Bueno amigos, mirad, nos encontramos en la tienda de mi amigo Pedro de Sposave Shop. Ya habéis visto algunos vídeos que he sacado los pájaros que tiene dentro, de jilgueros, de lúganos... En fin, él tiene fauna, y él tiene fauna, tiene canarios, tiene periquitos, pues de muchas especies de aves. Deciros que él es juez de fauna y de híbridos, fauna silvestre y híbridos. Y entiende de la materia, del asunto. Ahora que me ha dicho no sé qué día que se iba a Argelia a enjuiciar jilgueros. Seguidamente se iba a Portugal, o sea que va por ahí a dar charlas y a enjuiciar. Argelia ha dicho que iban a enjuiciar solamente jilgueros. Esto está en San Javier, Murcia, está en San Javier justo detrás de la caja rural. Justo detrás de la caja rural está. Bueno, vamos a entrar, echamos un vistacito y veréis de todo lo que tiene. Mirad, por aquí tiene productos. Para perricos, para gatos. Mirad, bandejas para jaulas, en este caso son para jaulas de 60. Tiene bandejas, tiene rejillas, tiene separadores. ¿Lo veis? Tiene de todo. Por aquí tiene bebederos, como es normal. De estos son los que yo me llevo, me llevo unos pocos así de estos. No sé, me gusta estos bebederos. Los otros que tengo son de estos, son más altos como ya veis. Vale, pues. Lomederos para pájaros. Mirad, esto también para los voladeros. Lo ponen para que los pájaros no se caigan uno encima de otro. El pájaro se posa ahí y el pájaro no caiga debajo. En el que hay debajo. Bueno. Nidos. Transportines para enviar pájaros. Comederos, como veis. Algunas torvas también. Mirad esta. Está grande. Nidos. Separadores. Piensos para animales, mixturas, pastas de cría. Mezcla de palomas. Mirad. Pum, pum, pum. Mirad. Otras portines para pájaros. Otras portines para otros animales, gatos, perricos. Pum, sisal, pelo. Esto es sisal. Pasta mórbida de diferentes marcas. Mira, pienso, para lo que gastéis pienso, de los pájaros, pues tiene aquí de varias clases. También hay pastas de cría. Jaulas de diferentes tipos. A ver, para que gastéis pienso de los pájaros. Ya no sé si es granulado o es molido. Pero aquí tiene de varias clases. Más productos. Mucha variedad. Por aquí tiene también más accesorios. Educadores para pájaros. Antihongos y bacterias. Cuchol. Tierra de diatomea. También insecticida, natural. El forzán, tabernil. Bueno, todo esto ya son... Para desparasitar los pájaros. Mira, más clases. Fijaros que... Que esto, que jaulica, más chula. Y que cajones... Donde van metidas los cajones que van metidas. Bañeras. Por aquí hay palos de diferentes clases. De plástico. Yo tengo puesto algunos. Y estos son de madera. Esto para las palomas. Con la almohadilla esta. Que le pone ahí. Para que críen las palomas. Comedero. De palomas, de perdices. Pintura de palomas. Por aquí funda de jaula de ferideros. Ahí tenéis. Aquí tiene unos cuantos libros. Que yo de vez en cuando a algunos le echo un ojo. Con pájaros que no conocemos. Y esta, pues fijaros. Toda esta revista. Bueno, tu energía, Italia. Y las que tiene aquí. Z A Sonido. Sonido. Enfamélago. No se me queda, no se me queda Jaspers simple y delusión Jaspers simple y delusión Aviar y Avellar Yo mientras que no se ha timbrado lo saco todo Jajaja Y esto es doble dilución Doble dilución, simple y dilución Ahí lo tenéis Muy guapo A una mutada Europea Y el de Tenerife, Pedro, ¿de qué? Un internacional Un internacional, pero de... ¿De qué? Ahí el canario de Ecuador, ahí el sótico, ahí fauna, ahí de todo Ah, vale, que hay de todo Es de Argelia, solo de Jirguero, ¿no? De Argelia de Jirguero Bueno, y aquí veis Productos para pájaros Explícame un poco vos Vitamina A, que eso ya sé yo lo que es Esto vale, anilla, mirad anilla ya de este año De serie De canario de tres Esto es un producto natural De... Son lo que es un polivitamínico Sí Que vale para cualquier tipo de animal No solo para los canarios Esto vale para los perros, para los gatos Eso es interesante Esto es vitamina E en polvo Esto es para palomas Esto es completo Bueno, palomas, perdices Este es para todo tipo de... Ah, tricomoniasis Este va completo Lleva para varias cosas, ¿no? E. coli, tricomonas Eh... Cocidio Vale para varias cosas Vale, vale Y aquí tiene igual Esto es para problemas respiratorios Esto es para... Multivitamínico Ahí para los cocidios Este es para tricomonas Este es para los cocidios Vale, ¿qué tienes para todo? Todo esto son pastillas naturales Esto es natural Aquí tiene el Necton E Sí Por aquí Espirulina en polvo Sí Está venido en sobre La pomadica esta de las patas El bipal Que sabes para lo que es No hace falta El cure Esto se utiliza Va muy bien Sobre todo si se le echa Cuando está el pájaro mal Directamente al pico Una gota Por la mañana Y otra por la tarde Durante 4 o 5 días Y normalmente suele... Si son cocidios omega Normalmente va... Ah, pues vale Eso es también Interesante Recupera Pipetas Esto es para los bebederos automáticos ¿No? Esos son bebederos automáticos Vale Las agujas también Agujas para embuchar Para embuchar Anillas de palomas Y esto es para lombrices Ah, que son Pero eso vale para palomas Y para pájaros también Palomas Canarios Hombre, para los pájaros Lo pasa que la dosis sería menos Vale, vale Normalmente son cápsulas Sí, que ya para pájaros específicos Tiene otras cosas Palomas, perdices y demás Vale, por aquí Me pica un poco Vamos a ver Esto es un probiótico intestinal Vale Esto es calcio líquido 48 horas No hay que cambiar el agua diario Vale Calcio líquido Es muy concentrado Con complejo B Con complejo B Esto son vitaminas con aminoácidos Vale Esto ya lo conoce todo el mundo El choque vitamínico Vale Con aminoácidos Igual que la carcicolina Son bastante conocidos Son bastante conocidos Esto es un protector hepático Proceptor hepático Más cosas Para tricomonas Natural Vale Antiestrés Tiene bacterias y productos Y esto es una vitamina Y esto es una vitamina más aminoácidos Con complejo vitamínico Vale Para aquí Estos son anticocidios naturales Vale Este es un antibacteriano Esto es protector hepático Alcachofa Cardomariano Todo lo que tiene ¿Y todo eso es natural Todos esos productos? Sí Vale Y este también Esto sirve como un antirespiratorio Cuando problemas respiratorios Y aparte Para los pájaros de canto Les limpia mucho también Para que Los pájaros que se esfuerzan mucho Más potentes Y demás Para suavizarles digamos Esto es orégano líquido Ajá ¿Y aquel bote que hay ahí a la izquierda? Esto es también un antibiótico Vale Estos son probióticos Prebióticos Simbióticos Está todo en uno Ajá Esto es otro producto Que lleva vitamina E Manitoba Marca también es conocida Este es otro que lleva vitamina E Que va muy bien Es más selenio Vale El selenio es muy importante Esto es un antibacteriano también De hierbas medicinales igual Plantas Todo extracto de plantas Vale Y ahora aquí abajo ya Va a terminar Esto es otro probiótico Intestinal igual que el de arriba Pero este va en polvo Vale En polvo En medio de líquido En polvo Y esta jeringa lo que hace es Aparte de un antiácaro De las patas y demás Es curativo Es regenerativo O sea Hay una herida Le da dos o tres días Y te la cierras Vale Y Es un antibiótico natural Vale Vitamina E Y selenio también En polvo Vale Esto es calcio más espilurina En polvo Las dos en uno Es muy concentrado Se le echan 3 gramos por kilo Ah vale Esto es para las megabacterias En polvo También de hierbas naturales Y esto es para el famoso punto negro Ajá Que hay mucha historia con eso El punto negro Uno de los principales Enemigos Es muy típico Y cada vez más Y los hongos Y todo eso Para hongos Y todo eso Que la gente pregunta mucho Los hongos tienen Lo de las megas Ah Megastó 80 Lo he hecho para hongos Y todos esos problemas Hongos 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 Que no sirve solo para hongos Para otras bacterias Pero es más lento No es lo mismo Que si coge un antibiótico Cualquier antibiótico Por ejemplo Porque es más natural Digamos Y todos estos productos Ya me ha hecho famoso Pues corta ya Todos estos productos De donde viene Esto no es de aquí Esto es de Italia No casi todo De Italia La mayoría es de Italia Bueno estos son españoles Famoso no Si famoso era ya Yo no soy famoso Bueno pues ya está Yo soy aficionado Bueno Pedro Explícame esto Que lo he grabado antes No sé ni lo que era Eso Eso es para Luchar los pollos En la cría Porque lo que hace Es que se humedece Y te hace Vamos Y lo que hace Es que es muy apetecible Para los pollos Para los padres Para darle de comer Pues solamente Se humedece Y directamente Se le pone Vale Esto que es Una pasta de cría Pasta de cría Para cervejas Y esto Y esa es para canarios Para canarios Sin dores Son pelas mórbidas Venga esto Explícame 10 minutos Que lo humedezcan Esto es pelas mórbidas Si Se le echo una parte De esto Y dos de agua Y dos de agua 10 minutos o 15 Y luego directamente Lo mezclas con la pasta Lo puedes echar Directo Vale Yo que lo he ido por ahí Mucha gente que lo gasta De la proteína famosa Y eso es lo que hace Es que crecen los pollos Lo tienes tanto en verde Como en blanco Ese es en blanco ¿No? Vale Y en verde Y esto que he sacado antes también Que yo no sabía ni lo que era Que lo he grabado ahí por encima Es una pasta de embuche Que llevan 40% de proteína Pasta de embuche Que llevan 40% de proteína Para la primera semana de vida Luego ya le van metiendo una más Con menos Con menos proteína Vale Ah mirad también Tiene educadoras ahí de segunda mano Jaulas de segunda mano a la venta De metro Y de 60 También Bueno ahí lo tenéis Pues a besos En San Javier Hasta luego